Hola mami Vamos a empezar con las mismas cosas como siempre hijo Ah, ah, ah Otra vez hijo mio Siempre yo te estoy preguntando Matias ¿Cómo te fue en matematica? Mami, me fue re bien Yeah, I did good in the test What are you talking about? The teacher must be lying Me saque cien por cien La pelota te sacaste cien por cien Todas las veces te pregunto Matias ¿Estás estudiando? Si mami ¿Pero sabes que? Vos no estas estudiando Estas jugando con tus pelotitas Todo el tiempo te pregunto Matias ¿Estás estudiando? Si mami I am studying Yo pensé que soy estupido Ah, yo soy tu mamá Yo no soy estupido Yo pregunto a las profesoras Yeah mami Me fui bien en la prueba Ah ya I got 100% 100% de las pelotas Todo el tiempo yo te digo Matias por favor Estudia un poquito Matias por favor anda a leer Ay Soy cabeza dura Como tu padre Igual lo Ustedes son iguales Tengo un riñón Me está haciendo Mi sangre ir arriba Me está haciendo tener Alta presión alta Me quiere matar Cuando no digo eso Me hace sentir mal Solamente una vez en mi vida Que te saque unas buenas notas Una buena nota Nada más en matemáticas Matias por favor Te pido Me va a matar Te y tu padre me van a matar Todo el tiempo me están haciendo enojar ¿Cómo querés que yo funcione Matias Y me están mintiendo Yeah mami Everything went well at school Yeah mami I got 100% en matemáticas La profesora me dijo Que te sacaste una nota buenísima ¿Sabes por qué? Porque ya nunca vio esa nota en su vida Te sacaste una F plus Una F plus ¿Qué cojones es eso? Dios mio Otro reculo Hay más cosas Te llevo a extra lessons Para que aprendes Te saco parte de mi propio bolsillo Dios mio Matias por favor Ay Me hace mi cabeza doler En fact Estás en una escuela privada No sé por qué te yo te metí en esa escuela privada No sé por qué Me querés matar Matias Me querés matar Bo ¿Por qué hijo? ¡Ada de mi vista! ¡Andate! Pfff Pfff Tiene una escuela privada Tiene una escuela privada Te dar una escuela privada